Para ti oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, por tu grande amor Eres lo masivo, y mi alma se goza, lo tanto para ti, por tu grande amor Eres lo masivo, y mi alma se goza, lo tanto para ti, para ti oh Jehová, para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, para ti oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, por tu grande amor Eres lo masivo, y mi alma se goza, lo tanto para ti oh Jehová, para ti oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, por tu grande amor Eres lo masivo, y mi alma se goza, lo tanto para ti oh Jehová, para ti oh Jehová de Israel, Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en la batalla, Jehová el fuerte y poderoso, él es el rey, él es el rey, él es el rey de Israel, él es el rey, él es el rey, él es el rey de Israel, Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en la batalla, Jehová el fuerte y poderoso, él es el rey, 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 él es el rey de Israel, Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en la batalla, Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte Jehová es fuerte y poderoso Jehová es fuerte en la batalla Jehová es fuerte y poderoso Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de Israel Aleluya Él es el Rey Gozémonos y alegrémonos Démosle gloria a aquel que nos amó Vamos a gozarnos en esta mañana Y gozémonos y alegrémonos Démosle gloria a aquel que nos amó Y gozémonos y alegrémonos Démosle gloria a aquel que nos amó Y gozémonos y alegrémonos Démosle gloria a aquel que nos amó Y gozémonos y alegrémonos Démosle gloria a aquel que nos amó Porque Dios es el Rey Jehová, Él vive Con los siglos de los siglos Aleluya Él es el Alfa Él es la Omega Él es el principio Él es el fin Él es el Alfa Él es la Omega Y gozémonos y alegrémonos Y gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos amó Gozémonos y gozémonos Y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos amó Y gozémonos y alegrémonos Y gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos amó Y gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos amó Y gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos amó Y gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos amó Porque Dios es el Rey Jehová, Él vive Con los hijos de los hijos, aleluya Él es el alfa, Él es la otega Es el principio y es el fin Él es el alfa, Él es la otega Es el principio y es el fin Aleluya, y aleluya porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina, para siempre reina Y aleluya porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Aleluya, y aleluya porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina, para siempre reina Aleluya porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Aleluya, y aleluya porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Aleluya, y aleluya porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina, para siempre reina Si el reina, para siempre reina, reina, nuestro reina, nuestro Dios reina, para siempre reina Si el reina, para siempre reina, para siempre reina Si el reina, para siempre reina, para siempre reina Para siempre reina, para siempre reina Para siempre reina Para siempre reina Para siempre reina